Tantos problemas, no aguanto, no tengo trabajo ya. Mis comadres y compadres, ¿cómo están? Yo soy Joana Camacho y tú estás en la Comadre Puros Éxitos. Hoy mandamos un saludo muy especial para la Comadre Toluca, que son nuevos y están acá con nosotros. ¿Y quién crees que está más ahorita con nosotros? Elías, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, Joana? Muchas gracias por la invitación y contento de estar acá. Oye, ¿vienes presentando este nuevo éxito tuyo? Bueno, cuéntanos, porque tú estás más como en la parte de escribir y ahora vienes tú con tus propias canciones. Así es, bueno, empezamos nosotros en este business como compositores y ahora estamos ya cantando nuestras propias canciones. En este caso se llama Si tú regresaras, el nuevo sencillo y gracias a Dios ha funcionado bastante y claro que está sonando aquí en la Comadre. Pues, pero por supuesto. Oye, Elías Medina, cuéntanos, ahora con este nuevo material, ¿qué sentimientos estás? Aflorando, ¿no? Bueno, para empezar es un disco muy romántico. Son 10 historias de amor que así siempre lo digo. Estoy seguro que cualquiera se va a identificar con alguna de las canciones que están ahí. Y a mí lo que me sucede con este disco es que me trae muchos recuerdos porque son canciones que me han marcado por una u otra situación. No nada más amorosa, sino de la vida misma, ¿no? Por X canción me conoció mi disquera, por otra canción he logrado pues cosas muy importantes. Entonces le tengo mucho, mucho cariño a este disco en especial. Oye, pero espérame. Todas las chicas tenemos cierto sentimiento por ti. Veas, estoy un poco roja. Por la siguiente pregunta. A ver. Eres romántico. Se nota que, o sea, la personalidad que podemos ver y apreciar nosotras es que eres romántico, eres cumplidor, eres guapo. Y bueno, lo tienes todo. No creas. Ay, sí, cómo no. Entonces, lo que estaban preguntando hace rato a algunas de las chavas que les estábamos platicando que venías, ¿cuál sería un defecto que verías tú en ti? ¿Qué dicen? ¡Yo sé! ¿Qué pasa y que nos cuente? No, soy, yo creo que soy, soy muy desesperado y de repente soy, y desesperado en todos los aspectos, ¿eh? Desesperado con la gente con la que trabajo, desesperado con la gente que me rodea y a lo mejor quiero todo al hallar, incluso desesperado con las mujeres. Entonces. Ah, ¿de verdad? Pero no desesperado que me enojes, sino que yo voy a llegar contigo y, 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 y a lo mejor, este. Si yo aplico el, ya pasas por mí a las cinco de la tarde y salgo a las seis, te vuelves loco. ¡No! Porque en eso acepto las mujeres, caray. Ah, ¿sí? Pero, soy todo, a lo mejor todo quiero rápido, no sé, no sé, puedo decir que soy muy desesperado. Este, esa es una, y estoy también insegurón, la verdad. Ah, ¿con las chicas? Sí, sí, sí. No es cierto. No es verdad. Pero no se te abalanzan así de, ah, Elías. Pues seguramente hay muchas comadres que andan viendo que, que ondita, ¿eh? No, pues quién sabe. Yo, yo canto y me voy a dormir. Oye, pero hablando de esta parte de, de la desesperación. Ajá. Eh, para llegar hasta donde estás, se necesita mucho tiempo, mucho trabajo y mucha paciencia, ¿no? Así es. ¿Cómo logras controlar esa desesperación? No, mira, en, en, en mi caso ha sido, he sido afortunado porque aparte siempre he tenido como, que metas o, o, o se me ha presentado la vida de cierta manera, ¿no? Yo no quería cantar, me acuerdo porque no quería de alguna manera aceptar esa vida, pero la música siempre me hablaba y siempre me hablaba. Entonces, este, de repente yo era feliz cantando en bares y el día que ya no soy feliz, este, cantando en bares y que cada vez era más, este, tedioso, me corren. ¿Hago bien? Y así, así de plano me corren. Y empiezo a buscar mi oportunidad como cantante y empiezo a escribir muchas canciones y, y era muy feliz nada más siendo compositor. Pero siempre tenía la cosquilla de cantar y pasan varios años teniendo éxito y, 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 y siendo feliz como compositor y de repente me dicen, ¿quieres cantar? Sí, en mis sueños siempre he sido cantar. Entonces, como que se ha dado todo así. Ah, ok. Pero como quiera, pues no deja, digo, para que me grabaron una canción de tarde más de un año tocando y tocando puertas, o sea, año y medio atrás de los grupos, atrás de las disqueras. Bueno, entonces, dentro de todo sí hubo cierta paciencia, ¿no? Pero más que paciencia, pasión para hacer las cosas. Ok. Porque se tiene que dar y se tiene que dar, sobre todo porque no sabes hacer otra cosa y si no, ¿de qué comes? No, o sea, oye, por ahí me enteré que tú y yo somos más o menos de, de la misma edad y que somos jóvenes y bellos. Ah, sí, sí, claro. ¿Desde cuándo empieza esto de la música? No, pues desde bien chavito. Yo la primer, el primer intento de canción que hice fue por ahí de los siete años. Sí, yo me acuerdo. Y luego ya empecé a hacer canciones así en forma por ahí de la, de la secundaria y preparatoria. ¿Ves? ¿Ves cómo eres un chico especial así? O sea, que le pueden gustar mucho a las chicas, por eso, o sea, hombres a los siete años, por favor, están jugando a los carritos. Sí, pero yo no, yo precisamente no era así, yo toda mi vida siempre fue música y música. Y luego ya, te digo, como a los catorce años, quince años, este, ya andaba yo cantando en cantina para pagarme la secundaria y la prepa. Y, y, pues ya se cuenta que ya de ahí no dejé la música todo ese tiempo. Es a lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué situación más difícil has podido superar y cómo le recomendarías a nuestros radioescuchas de La Comadre superar, no sé, cualquier situación por más difícil que sea, no? Si es cuando estás buscando una oportunidad, no hay, pues es que te pasa de todo, les das discos, los tiran, este, te dicen que sí, pero luego escuchas que dicen a otra persona, no, no le voy a dar la oportunidad, o sea, tienes que, tienes que pasar de todo. No, no, simplemente no rajarte porque yo te puedo hablar de una situación difícil que yo pasé y a lo mejor alguien que está escuchando dicen, eso no es comparado con lo que a mí me pasó. Claro. Y, y entonces, aquí la cosa es que, que el no siempre, a lo mejor es muy, es un cliché que siempre dicen, el no ya lo tienes, pero realmente aquí en esto tienes que estar en friega diciéndoles hasta que te digan que sí. Y, 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 y es lo más lo que te digo, que, que, que sí, que si lo vas a intentar, le des hasta que, hasta que ya no puedas más, es la única. Y este es el resultado de todo ese trabajo. Ese es el resultado de todo, de, de desvelos, de lágrimas, borracheras y muchas cosas. Borracheras, lo más interés. De todo. Oye, eh, tú has compuesto música para, ya, bastantes artistas, ¿no? ¿Cuáles de ellos nunca te hubieras imaginado que, que tú fueras a componerles, ¿no? Que, que sean como tus ídolos. Ah, bueno, pues, para mí Bronco. Bronco fue, yo me acuerdo que estaba chiquillo. Le compusiste a Bronco. Sí. De verdad. Y yo cuando estaba, cuando tenía como, me daban, yo, había un tío que era el único que tenía medio dinero ahí en la familia. Entonces, él te daba, él te daba domingo, ¿no? Y yo juntaba los domingos que me daba para poderme comprar un cassette de Bronco. Y tiempo después, es que a mí me han pasado puras cosas de ese tipo. Tiempo después, pues, me graba Bronco y, pues, cállate, fueron mis primeros ídolos. ¿Qué haces? Y también me acuerdo mucho de un grupo que se llamaba Los Traileros del Norte. Ajá. Y, este, y mi ídolo, cuando yo tenía como cinco años, era el que cantaba las cumbias. Y la primera canción que me graban, me la grabó él. No es cierto. O sea, han pasado muchas cosas así. Entonces, yo creo que esas dos canciones son las que más cariño les tengo. Vaya nostalgia te da al recordarlo. Oye, pero, ¿qué onda? O sea, ¿viste a Bronco así, choche, toda la familia, todos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi música, aquí ustedes. O sea, no, ¿tuviste tiempo de expresarles así? No. O dijiste, no, me voy a ver muy poco profesional. Mejor llego con mi trabajo. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Correándote así como sin nada. Es que, pues, está difícil porque tienes que controlarte, ¿no? Al final de cuentas, pues, no deja de ser, pues, Don López, parce, ¿no? Ya sé. Y la verdad es que llegué con ellos, escucharon las canciones, este, me dijeron, vamos a ver qué pasa. Y luego ya nada más se reportaron. Fui al estudio nuevamente, me dijeron, nos gustó esta canción. Y ya hasta después de que salió el disco y todo, fue que nos pudimos sentar a platicar y hablar de las canciones y de lo que para mí ellos eran y decirles, pues, que yo estaba muy agradecido, no nada más por la oportunidad de trabajar, sino porque eran ídolos, ¿no? Sí, claro. Y hasta después de eso fue cuando nos pudimos. Ya, el calor de las copas. No, fíjate que nada. No, pues, Don López ni tomo ni nada. Fue platicando así, tal cual, una bonita tarde. A ver, cuéntanos algo que no sepamos. ¿De qué? Pues, no sé, de algún artista. No. Ya llegaste. Luego no me graban. Bueno, ya, después al calor de las copas, tú y yo llegas a ver si me contara. Oye, pues, qué padre que estás aquí. Muchísimas gracias. No, muchas gracias. Y, pues, platícales a mis compadres y comadres qué es lo que les ofrece este nuevo material y, pues, cómo encontrarte también en redes y así, ¿no? Claro que sí. Y, pues, ahí les encargo bastante este disco de un servidor que se llama Elías Medina. El disco se llama Niega, me vienen 10 canciones bien románticas, todas escritas por mí con mucho corazón y, pues, este, los esperamos en todos los eventos que chequen ahí en las páginas que es www.eliasmedina.com. Ahí los enlaza a todas las redes sociales y les encargamos bastante el tema aquí en La Comadre para que lo escuchen y lo pidan mucho. Súper, oye, pues, tú muy, muy guapo, muchas gracias. Muchas gracias. Tu guitarrita te hizo falta, no me la trajiste porque no querías cantarme, te hizo muy mal. A la próxima con guitarrito. Sí, por favor. Prometidísimo. Ya, súper bien, pues, dicho lo anterior, les encargo mucho este disquito. Yo soy Joana Camacho y tú estás en La Comadre Puros Éxitos, donde siempre te traemos a tus artistas favoritos.